Llevar amor. Queridos jóvenes, llevemos nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, nuestros fracasos a la cruz de Cristo. Encontraremos un corazón abierto que nos comprende, nos perdona, nos ama y nos pide llevar este mismo amor a nuestra vida. Amar a cada hermano o hermana nuestra con ese mismo amor. Papa Francisco, coloca en el corazón de Jesús a toda tu realidad y a todas las personas que hay en tu vida. ¿Qué te alegra o te preocupa hoy especialmente? Ofrece tu día por los jóvenes para que sepan responder a la llamada de Cristo a llevar su amor a sus realidades cotidianas.